Luces en tus manos Un día llegaste a mi puerta Y traías luces en tus manos Tu voz curó las heridas Y la calma se quedó en mi cuarto Con el viento de tus alas Huyeron todos los fantasmas Y dejaste aquí en mi alma La piel que yo necesitaba Sabías que ya te quería Antes de llegar a mí Fernando Porta hizo la letra de esta canción Entraste a mi cuerpo cansado De tristezas y dolores viejos Le diste un sol de esperanza Que rompió el cristal de mi silencio Yo tal vez te presentía Muy cerca de mi sufrimiento Con un ramo de consuelo Viajabas hacia mis lamentos Un día llegaste a mi puerta Y traías luces en tus manos Tu voz curó las heridas Y la calma se quedó en mi cuarto Ya no eres fantasía Ahora estás Aquí, aquí a mi lado Yo seré tu compañero La vida nos está esperando Sabías que ya te quería Antes de llegar Ya no eres fantasía Ya no eres fantasía A mi lado Yo seré tu compañero La vida nos está esperando Sabías que ya te quería Antes de llegar Sabías que ya te quería 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 Sabías que ya te quería